Amén. Dios le bendiga. Amén. Mándo se sienten gozosos en este momento. Amén. Amén. Aleluya. Bueno, tengo una reflexión para cada uno de ustedes, así como se la doté, así mismo la recebí. Amén. Y le pido que busquemos en la palabra del Señor en 2 Corintios 5.17. Cuando todos lo tengan, recuerden que sigan amén. En 2 Corintios 5.17. Amén. Amén. No podemos ser bien para leer juntos la palabra del Señor en reverencia. La palabra serenia en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Amén. Bueno, gracias, Señor, Padre Santo, por este testimonio que voy a dar, Padre Santo, por esta reflexión. Padre Santo, que seas tú ayudándome y que seas tú ayudando a los hermanos, Señor, para que así juntamente podamos entender tu palabra. Amén. Amén. Sí, Señor. Bueno, como tenemos el tema de nacer, ahora lo que están traduciendo es vida que pude, de nacer. Y estaba pensando y analizando y diciendo, Señor, ¿qué puedo traer sobre este tema? O sea, sobre esa reflexión, porque tenemos el tema de nacer. Y leyendo, leyendo, me encontré con 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17, que dice, de modo que si alguno está en Cristo, su nueva criatura es. O sea, si nosotros como cristianos somos renacidos, tenemos que tener las cosas todas nuevas. No podemos cagar con la misma carga. ¿Por qué? Porque somos renacidos. Nosotros como cristianos, renacidos en Cristo Jesús, tenemos que ser una nueva criatura en Él. Como dice en 2 Corintios 5, versículo 17, como le estaba diciendo, nueva criatura somos, las cosas viejas pasaron, y aquí todas ellas son nuevas. Amén. Si nosotros, el Señor, a cada uno de nosotros, nos ha elegido para que podamos ser salvos, es muy importante ser renacidos en Cristo Jesús. No solamente en agua, también en Espíritu. Amén. Porque el Señor nos ha, como le dije, nos ha elegido a nosotros para que nosotros fuéramos salvos y seamos luz en la tiniebla. Seamos un buen ejemplo, para que esa persona pueda decir, bueno, si este antes fumaba o bebía, ah, mira, mira, una nueva persona que vivió a Cristo. Pero nosotros tenemos que dar nuestra, nuestra fobia, o sea, nuestra, ejemplo, nuestro ejemplo. Amén. Lo que antes hacíamos, debemos de no volver a hacer, porque somos renacidos. Si nosotros antes hacíamos la cosa mala y somos renacidos, sabemos que somos renacidos, tenemos que evitar no hacerlo. A que siempre se nos quiere venir de nuestra mente. Y el enemigo siempre nos ataca nuestra mente. Así como jóvenes, así como niños, caballeros, todo el que tenga entendimiento, el enemigo siempre ataca. ¿Por qué? Porque si uno es renacido en Cristo Jesús, el enemigo dice, perdón, tú puedes seguir haciendo eso, eso no hay nada. O mira al otro, tiene eso que uno tiene, lo que uno quizá acodiciaba de otra persona. Y eso es algo que nosotros no podemos, no podemos hacer. ¿Por qué? Porque somos una nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Amén? También le pido que busquen a Juan, capítulo 3, versículo 3. Juan 3, 3. Y lo que lo están buscando, lo voy leyendo, y dice así, respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Como dice la palabra, si no somos nacidos, o sea, si no somos nacidos de nuevo, no podemos ver el reino de Dios. O sea, renacidos de nuevo no solamente significa, por ejemplo, que uno se bautice o que uno vaya solamente a la iglesia. Si no, nosotros tenemos que ser renacidos así por fuera, también como por dentro. Porque el Señor toca cada, cada cosa que nosotros tengamos en nuestro cuerpo. ¿Amén? Entonces les digo, explicando. Esa palabra también nos dice que si no estamos renacidos, no podemos ver el reino de Dios. Como podemos ver, en muchos capítulos se dice de renacer. Tenemos que renacer mucha mente. Como cristianos, tenemos que buscarle de corazón. No porque no éramos, porque cuando no éramos cristianos, buscaba uno la cosa pasajera. O sea, cuando nosotros no éramos cristianos, siempre nos gustaba buscar la cosa de este mundo, que le gusta esta carne. Pero ahora, siendo cristianos, tenemos que buscar la cosa de arriba. No la cosa de renare. El Señor nos da todo lo que uno necesite a de modo lo que uno lo necesita. ¿Amén? Pero ahora, siendo los hijos de Cristo, somos renovados en Él. Y por Él, ese anhelo de buscarle tiene que ser más grande. Porque sabemos en quién está nuestra salvación. Y más en estos momentos. Como podemos ver, en estos últimos momentos está cada día más difícil. El enemigo siempre busca algo, siempre saca algo para distraernos a nosotros. Cada vez nos busca algo para distraernos a nosotros como cristianos. Porque Él no ataca a los mundanos. Los mundanos están perdidos lamentablemente así como están. Él no quiere atacar a cada uno de nosotros que estamos aquí. Los otros cristianos pensaban, ah, hoy yo vine a la iglesia. No, el Señor nos ha elegido y ha dicho, bueno, hoy vas a la iglesia para que me adoren, para que me adoren. A todos nosotros que estamos aquí, ¿por qué? Porque somos renovados. Seguimos leyendo. También le pido que busquen a 1 Juan capítulo 5, verso 4. 1 Juan capítulo 5, verso 4. En lo que lo siguen buscando, también le voy a ir leyendo. Y dice así. Porque todo lo que es nacido de Dios, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. O sea, todo lo que es nacido de Dios, vence al mundo. Nosotros como cristianos podemos vencer al mundo. Podemos vencer la cosa pecaminosa que está en este mundo. Pero, ¿por qué? Por nuestra fe. Si no tenemos fe, no podemos vencer nada. Pero eso es muy importante a unos cristianos. Así, no solamente ser renacidos, sino tenemos que tener fe en quien confiamos. Aunque no lo podemos ver físicamente, pero lo podemos sentir de corazón. Y mi opinión que yo escribí es, la palabra de Dios nos dice que podemos vencer al mundo. Somos victoriosos por medio de nuestra fe. Si nosotros tenemos fe, tenemos victoria. No importa la prueba que venga, como cristiano. Que quizá uno día se nos haga un poco difícil, pero si tenemos la fe, podemos vencer. Pero lo más podemos vencer si somos juntos en un solo cuerpo. No porque el otro es más grande que yo, más pequeño, sino todos somos iguales. La fe es muy importante como hijos de Dios, porque la fe mueve montañas y podemos vencer. La fe mueve montañas. Si nosotros oramos con fe, con esa persona, por ejemplo, que está enferma, que ha necesitado. Y uno ora, como dijo la hermana, en su testimonio, que lloró por la vecina y su hija. Y ella tuvo fe. ¿Y qué hizo? La vecina le pidió perdón a la hermana. ¿Y cómo pasó eso? Porque la hermana tuvo fe. Por eso es muy importante ser renacidos. Para nosotros saber cómo podemos ser una fuente en aquellos que todavía no son renacidos en Cristo Jesús. Si nosotros somos renacidos, nosotros podemos ayudar a quien todavía no es renacido, que es cristiano. Que quizás tenga su dificultad y su prueba. Pero si nosotros tenemos esa fuente que Cristo nos ha dado a nosotros, si vemos la fuente que nosotros tenemos, podemos dársela a otro. ¿Pero por qué? Por medir a la fe. Por eso es importante también ser un buen ejemplo para aquella persona que nos mira, no solamente aquí en la iglesia, sino afuera también. Amén, aleluya. Que nada sirve, como muchas veces dicen los doctores, ser cristiano aquí, pero no fuera otra cosa. El Señor mira todo. Él no solamente está aquí, sino está afuera, sino en nuestra mente y en nuestro corazón. Por eso es que todo lo que nosotros hagamos para el Señor siempre sea de corazón para Él. ¿Por qué? Porque somos renacidos, como tenemos el tema, renacer. Y también le pido que busquen a Juan, capítulo 3, versículo 6. Amén. Y dice así, Juan 3, 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, el Espíritu es. Mis hermanos, si nosotros somos renacidos en Cristo, somos renacidos en Él, o sea, somos renacidos en Él. O sea, nosotros, lo que es nacido del Espíritu, el Espíritu somos. Aunque estemos en esta carne, pero el Señor ve la necesidad que uno, o sea, el anhelo que uno quiere de buscarle a Él. ¿Por qué? Porque, como le dije desde el principio, nosotros fuimos elegidos para adorarle, para buscarle, para nosotros ser un instrumento para Él. Amén. Cuando de nosotros estamos nacidos del Espíritu, el Espíritu, lebrante de tus manos, o sea, si nosotros estamos renacidos en el Espíritu, tenemos que confiar, tenemos que tener ese amor que Cristo nos ha dado cada uno de nosotros. Si nosotros renacidos en Él, tenemos que estar activos en Él, para que la lámpara que está prendida siempre esté alumbrada en medio de la tiniebla. Porque nosotros ahora nos juntamos nuestra lámpara, porque cada quien, cada persona de nosotros, o sea, cada persona que está aquí, no solo los que están aquí, sino los que están afuera, en nuestro mundo, cada quien tiene una lámpara que el Señor quiere alumbrar, que el Señor quiere prender para que nosotros podamos alumbrar en medio de la tiniebla. Y el último capítulo, que le digo para que lo busquen, se encuentra en Proverbios, capítulo 3, 5 y 6, versículos 5 y 6. Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6. Si alguien lo tiene, lo puede leer también. Dice en el nombre de Jesús, amén. Amén. Fíjate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él empezará tus heredas. Amén. Amén. O sea, si queremos, mis hermanos, ser renacidos, no podemos apoyarnos en nuestra propia voluntad, o sea, nuestra propia, nuestra propia mente, decir, no, yo quiero andar por ahí, Señor, porque a mí que me gusta por ahí. No, tenemos que dejar que Jehová nos alumbre, que Jehová nos enseñe nuestros caminos, a dónde que tenemos que caminar. ¿Por qué? Le digo un ejemplo. Un bebé, por ejemplo, le da de Chloe y de los otros niños, si lo dejan solo para caminar, no puede, no me da, porque todavía no sabe caminar. Pero si la madre lo agarra y lo ayuda, puede caminar. Así mismo es el Señor con nosotros. Si nosotros sin Él, si nosotros nos dejamos que el Señor nos ayude a caminar por el camino de bien, no podemos seguir derecho. ¿Por qué? Porque sin la ayuda del Señor no podemos caminar. Amén. Nosotros somos como, o sea, como le dije, como baby, baby, que si no caminamos, el padre o la madre no nos ayuda, no podemos caminar correctamente. Así mismo es el Señor con cada uno de nosotros. Si queremos ser renacidos, no podemos apoyarnos, como le dije, nuestra propia, nuestra propia idea, nuestra propia cosa, sino tenemos que ser, tenemos que ser, o sea, como un instrumento que nos tenemos que dejar usar, para que el Señor nos use. Y como le dije desde el principio, estamos renacidos en Cristo Jesús, tenemos que caminar más firme en Él, para que Él nos siga ayudando en nuestros proyectos, en nuestras cosas, en nuestras cosas que nosotros hagamos aquí, en nuestros proyectos que tenemos, si es su voluntad, hacia afuera. Amén. Bueno, con esa palabra les solto y les animo a ustedes a que sigamos siendo renovados en Cristo Jesús, pero en fin, sin fin no podemos ser renovados. Amén. 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 Gloria al Señor. ¿Cuándo le da ese aplauso al Rey de Reyes, Señor del Señor? Amén. Dios se bendició a nuestro hermano Oliver. Amén. Gloria al Señor, que bendición, aleluya. Así mismo como ha dicho nuestro hermano Oliver, aleluya. Tenemos que ser instrumento, instrumento, aleluya. Aleluya. Aprobado por Dios para que Dios nos pueda usar. Amén. Y estar siempre firme en la presencia de Dios. Aleluya. Bueno, mis hermanos.